Esta canción siempre me ha dado muchas satisfacciones, justamente aquí, no solamente en Bogotá, sino con todo el pueblo de Colombia. Quiero que sea una de las canciones más certeras dentro de un repertorio que siempre canta al amor o al desamor. Por eso quiero que la canten conmigo, si pueden. Fui mi media mitad. Un sabor conocido, que me dio mucho más que quitar su vencido. Se encargó de prender la luz para ver mi alma. Y se enamoró, como en los cuentos de Ana. Fui mi media mitad. Fui mi media mitad. Y yo solo su amigo. Y hoy me muestra pensando. Se cansó de esperar el sol sobre su ventana. Y hoy me duele su adiós. Incluso cuando mi corazón decide atraparla. Y hoy me duele su adiós. Y hoy me duele su adiós. Con el amor. 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 Cuando no tengo nada más. Ella no alumbra el sol. Tan solo tu vida cae. Sobre mi ventana. Y hoy me duele su adiós. Que se llevará el mundo. Sobre mis espaldas. Oh. Como explicarle. Que también yo la amaba. Que también. Que también yo la amaba. Que también yo la amaba. Que lindo el público Gracias La cantas conmigo, venga Fue mi media mitad Y yo sigo perdido Me veía en su amor Bastante referido Que se cantó de esperar el sol Sobre su ventana Que se cantó y me relezó a Dios Que se cantó cuando mi corazón Que se cantó de esperar el sol Si se cantó el sol Como un elevador Cuando no tengo alas Si se cantó el sol Solo lluvia cae sobre mi ventana Que se cantó el sol Yo sigo llevar al mundo Sobre mis espaldas Como explicarte Que también lloraba Que también lloraba Y se cantó el sol Y se cantó el sol Si se cantó el sol Que también lloraba Que también lloraba Toma brillarla mi alma, cuando me pida el cariño Ella fue mi media amiga, no me siento perdida, soy su castigo Ella fue mi media amiga, fue mi media amiga Y me duele pensar que se ha caído Toma brillarla mi alma, me siento perdida, soy su castigo Ella fue mi media amiga, sentada en mi ventana lloviendo Yo solo lloro y me digo Toma brillarla mi alma, me siento perdida, soy su castigo Ella fue mi media amiga, me siento tan mal desde que se fue Me falta su amor, me siento perdida, soy su castigo Ella fue mi media amiga, no supe entregar a tiempo el corazón Y ya la he perdido Vamos a una rida ¡Vamos a una rida! ¡Vamos a una rida! Quiero oír un coro gigante que diga así Los versos eran tristes, mal logrados, me darán un reflejo Me adoran que los años, los años más en mi vencer, me han pasado Y mientras os seguía, jamé el llanto, no me acostumbró Todavía las cosas se van a recuerdo Y al despertar, amor, diablo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no, no me acostumbro, no, no me acostumbro Quise mil cosas para comenzar de nuevo De que me frecuentan, a los amigos en común Pero pidiendo a quién soy tres en aquel tiempo Mirando cosas viejas, ayer recuerdo De que me hacían, usando mis ojos Quisiera cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido, nada más no me acostumbro, no, no me acostumbro Y al despertar, amor, diablo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños, no, no me acostumbro, no, no me acostumbro Quise mil cosas para comenzar de nuevo De que me frecuentan, a los amigos en común Pero no me acostumbro, no, 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 no me acostumbro No sé vivir sin ti No sé mirar tu recuerdo en mi memoria Y como ya no queda nada de país No sé vivir sin ti Y el capito que no fuera de su grande Que no daría el despertarme Porque tú ya eres un fin conmigo No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró No sé vivir sin ti Que cuando el amor se siente así tan negro Que le convierte en brillo al corazón No me acostumbró No sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando Me está matando Y que el silencio es tan lo tuyo No me acostumbró No sé vivir sin ti Repito no soy libre Porque me siento que te ingresas y hay Porque me siento que me faltan tus besos No me acostumbró No me acostumbró No me acostumbró No sé vivir sin ti No me acostumbró No sé vivir sin ti No me acostumbró Que cuando el amor se siente así tan negro Que está acabando Me está matando Ya que el silencio es tan lo tuyo No me acostumbró No sé vivir sin ti Pero el avión bonito y grande Que cuando está mi gente Que está en pobre ahora mismo ¡Uno ganas! ¡Cumplito! ¡Uno ganas! 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 No me acostumbró No sé vivir sin ti Eso déigo a tu abuelo Que no me quiero ahora bajar de aquí No me acostumbró No sé vivir sin ti Y ahora viene Guayacán Así que termine en reng avere No me acostumbró No sé vivir sin ti Deme un gran aplauso a mí, que es lo que quiero ir No me acostumbro, no sé vivir sin ti Qué rico, qué bueno, qué bueno Yo quiero volver a seguir No me acostumbro, no sé vivir sin ti Antes que se acaben esto, y se termine la fiesta Antes que se acaben esto, señor Y se termine la fiesta Yo solo quiero un aplauso Un aplauso para mi arquitecta Y se preguntan si acabamos todo Y de todos que soy, amigo y punto Si te llevo a que yo, siempre he vivido entre dos Que pido mucho y no soy nada seguro Y de todos que se acaben esto, y se termine la fiesta Y de todos que nos busquen si quieren Vivamos nosotros Porque siempre hay que pintar en historias Si perdimos amarnos Que te acuerdas ¿Quién te acuerda? Si te preguntas ¿Por qué te ha pasado? ¿Qué te ves tan feliz? ¿Has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo no conozco Yo ten cuidado ¿Cómo dice? Si creen que ha sido por mí Que hable de todo Que nos gusten si quieren Y no nos sobran Ya para tener aquí Que esté en historias Siempre queremos amarlas ¿Qué importa? ¿Qué importa? Deja que se imaginen Que hable de todo Deja que se imaginen Que hable de todo Si amor que tenemos Solo vienen Los que hagan de todo Deja que se imaginen Que hable de todo Que nos critiquen la tierra De en mente Que nos acusen pelotas Que nos acusen Que nos acusen Deja que se imaginen Ingeniería Deja que se imaginen Muy grabe Así que es Muy amor Dejar Que nos acusen En su momento Ay Si Los que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! Colombia, tierra querida Que andando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Canta en los ojos de mañana de la duela El ombia, tierra querida Que suene todo el ombia El ombia, tierra querida ¡Fuera, marina! Mira que estamos saliendo en vivo Estamos saliendo en vivo Que se vea, que se vea Colombia te existe Canta con el puro de tu gloria La América con la canta La oración de tu historia Vivemos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su pueblo es una oración Y es su canto de la vida Su pueblo es una oración Y es su canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, 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 cantando Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida ¡Vamos! ¡De Colombia! ¡A donde otro lado! ¡Vamos! 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 Música 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 Quiero colombiarlo por ti. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va explotando. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Cuando vas junto a mí, creo que va a explotar. Él te ama, el único año es verdadera, mentir amor, tú has querido yo. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, perdón si te he fallado. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, no sé tratar de quien usó más, de que no se han arrugado a vos. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, dispensa morir por ti si fuera necesario. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, tú sabes tanto te quiero, mi cielo te extraño. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, es solo la pensión de ver, tú me amas y yo te amo. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, enamorado, arrepentido, ilusionado, tú no soy el mismo. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, pido perdón si te he ofendido. Yo soy yo, enamorado, arrepentido, ilusionado, ay, por favor, vuelve conmigo. Yo enamorado, arrepentido, ilusionado, entiéndeme. Yo estoy, enamorado, arrepentido, ilusionado, no puedo más estar sin ti. ¡Haz, ha, 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 ha! Enamorado, arrepentido y lesionado 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 Y si tú quieres mi amor, mira por ti a mi amor Enamorado, arrepentido y lesionado Yo quiero estar aquí contigo Enamorado, arrepentido y lesionado Yo quiero oírte a lo bien el dorito Enamorado, arrepentido y lesionado La gente que está en salsa del bar, ¿quién es lo digo? Enamorado, arrepentido y lesionado Que sea un poquito más alto, digo Enamorado, arrepentido y lesionado Ay, por favor, te lo pido Enamorado, arrepentido y lesionado Ay, mi amor, vuelvo y repito Enamorado, arrepentido y lesionado Y la gente de adelante, mira que lo diga Enamorado, arrepentido y lesionado Lo están gozando, canten conmigo Enamorado, arrepentido y lesionado Y esa bondera, mira, ¿qué es que dice? Enamorado, arrepentido y lesionado Ay, montería Aquí también está montería Enamorado, arrepentido y lesionado Ay, por favor, vuelva y te lo digo Enamorado, arrepentido y lesionado Te doy el corazón Vuelvo y te repito Enamorado, arrepentido y lesionado También ya que te he faltado Enamorado, arrepentido y lesionado Nunca está lista cuando la paso a buscar Tengo una hora afuera Pero vale la pena Su mirada tiene un toque de maldad Me cura y me envenena Pero vale la pena Me hago mi mente si me enojo Sabe cuál es mi debilidad Cuando se quita ese vestido rojo Me hago yo no quiero y al final La guerra está Irritados en la cama Arreglando por la buena Pero haciendo cosas malas La guerra está La guerra está Cayendo el fin de semana La ropa se pone buena Ya no se corte peca Ella tiene el control Aunque ella diga que no Ella se problema también la solución Tiene el control Aunque ella diga que no Ella se problema también la solución El amor perfecto El amor perfecto No hay otra explicación La guerra está La guerra está La guerra está Cuando me mira a los ojos Y me empieza a acariciar La guerra está Sabes que me gusta de verdad La guerra está Cuando pasa por mirar Tiene su cuerpo que me envenena La guerra está No me veo a ser racista Y me empieza La guerra está Ay, bailando el fin Que se abandona Que se abandona Que se abandona La guerra está Siento que Que en el control Me no vine Y me empieza a acercer Y cuando yo La guerra Acaba Cuando me mira a los ojos Y me empieza a acercer Y me empieza a acercer La guerra está Porque estos labios Repiten fenomenal La guerra está Si llega la mañana Enredados en la cama La guerra está Y siempre este cuento Termina así La guerra está 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 Es la segunda vez que la canto Para ustedes, para mis amigas Aquí en Bogotá La guerra está La guerra está La guerra está La guerra está Algunas copas Y vine a hablar contigo Amiga Tu bichas beso importante Que ella era mi vida La perdí como perdiste tú A ti querías Y vine a desahogarme Contigo amiga mía Una copa me diste y gritamos Juramos a todos olvidarnos Yo de ella y tú de él Y en otra vez Y en el dolor se va Yo de repente te estaba abrazando No sé cómo hacer Pero llegamos Sin pinciar el culo Y empezamos a amar Como los gozosos entre dos Amiga Amiga Esa noche no éramos dos Nosotros serán casas Porque cuando yo me amaba a ti Quería otra Y tú cuando besabas Besamos otra Una copa me diste y gritamos Juramos a todos olvidarnos Yo de ella y tú de él Y en el viento otra vez Con el vino el dolor se tocando Yo de ella y tú de él Estaba abrazando No sé cómo hacer Si no nos llegamos Sin pinciar el culo Y empezamos a amar Como los gozosos entre dos Amiga 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 Nararararaira Narararaira Nararará Olvidamos Entre dos Vaz y abrazografía En la soledad Amiga Mirando yo a ella y yo a él Viviendo otra vez, nunca volví Nosotras ritmos, entre copas y abrazos en la soledad Amiga Porque bien se borró el triste Todo lo que mi alma sentía Nosotras ritmos, entre copas y abrazos en la soledad La nube a llamar Amiga Abrazándome llegó el amanecer Desenté como creía Nosotras ritmos, entre copas y abrazos en la soledad La nube a llamar, no puedo aguantar Amiga Abrázame fuerte y piénsame con todo Tu voz me decía Nosotras ritmos, entre copas y abrazos en la soledad Amiga Más unas horas, más unas horas Puede pasar más una vez en la vida Nosotras ritmos, entre copas y abrazos en la soledad No hay nada que rebrotar Amiga Más unas horas, más unas horas ¡Oh! ¡Hey! Todo pasó como si fuéramos sencillos Tú te fuiste lejos, nunca más te vi Y cada noche busco tu recuerdo Cuando me doy cuenta de que te perdí Y ahora yo, desde que no estás No se descanzar Nada puede hacerme comprender Que desde aquel adiós Solo sé pensar Como logro que vuelvas a mí Yo, desde que no estás No puedo encontrar Algo que me aline ese dolor Si tú no quieres con él No lo voy a hacer Para perder la vida sin tu amor Que ese pobre corazón No sabe vivir Si no sientas tu calor Se llena a ser feliz ¡Hey! Todo pasó como si fueran sueños Pero tuve el tiempo para comprender Que poco a poco voy enloqueciendo Si no vengo a hacer Que el fuego de tu piel Y es que yo Nada puede hacerme comprender Porque desde aquel adiós Solo sé pensar Como logro que vuelvas a mí Que el fuego de tu piel Y es que yo No sé qué no estás No puedo encontrar Algo que me aline ese dolor Si tú no quieres con él No lo voy a hacer Para perder la vida sin tu amor Si ese pobre corazón No sabe vivir Si no sientas tu calor Se niega a ser feliz ¡Hey! Este pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás No tengo vida Y mi vida Solo es para ti Ese pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Todo pasó Tal como si fueran sueños Y no quiero sufrir más Ese pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Y cada vez te busco Tú me inventas Cuando me da cuenta De que te perdí ¡Hey! Ya no sé qué hacer Pensé que no estás Ya no sé qué hacer Pensé que no estás ¡Hey! ¡Hey! Ese pobre corazón No sabe vivir Desde que no estás Ya no tienelungsos Haciendo un אתo Delante de tu corazón No consonant Oye Y yo creo que mós sorrow Que cama de tu corazón ¡Hey! 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 ¡ame sentir! Está bien Y el amor De que no estás Y no puedo descansar Desde que no estás Que me mueres, desde que no estás, riqueza y soledad. Desde que no estás, desde que no estás, no vuelves nunca más. Desde que no estás, desde que no estás, desde que no estás. Desde que besas, desde que besas, desde que besas Desde que besas, desde que besas, desde que besas, desde que besas Desde que besas, desde que besas, desde que besas